Habíamos escuchado ya hace varios meses que Enrique Peña Nieto, expresidente de la República Mexicana, había terminado su relación con Tania Ruiz, esta modelo guapísima, que duraron pues bastante tiempo, bueno que unos 5, 6 años. Pues mira, yo tengo el dato desde casi que acabó el sexenio de Bieneto se fue a España, empezó una relación y lo que va a este sexenio, que ya termina el 2024. Sí, pues yo creo que unos 5 años en esta relación, que incluso se hablaba de boda, si le había dado anillo de compromiso y de pronto pues anuncian esta ruptura también de una forma, a través de un comunicado en el cual pues explican que ya no están juntos. También, digo, ahí había un poco más de tema de prensa, porque pues obviamente el implicado pues era un expresidente de la República y ella pues muy guapa. Pero lo que sorprendió es que el día miércoles se dio a conocer que probablemente ya se decidió a darse una nueva oportunidad en el amor Tania Ruiz, que es guapísima obviamente, y es un ingeniero industrial de origen español y se llama Manuel Serrano. Bueno, pues sí está guapetón y todo, pero pues al parecer ya se le olvidó el don Peña Nieto, enrique se le olvidó ya. Sí, y se veía bastante enamorada. Con todos sus millones, adquiridos de forma honesta y legal. Así es, pues sí, porque prefirió a un ingeniero industrial que a un expresidente nacional. Bueno, pues está, digo, ahí es donde empiezas a ver que no solamente el rollo de la lana, el oropelto, ese rollo, sino también el trato, el día con día es el que afecta o no. Pero se veía que le llevaba muchos detalles y siempre que flores y, o sea, también las apariencias engañan, ¿no? Pero pues ya ves que dicen que Cotorro mata carita, entonces, pues quién sabe. Pues quién sabe, pero bueno, a fin de cuentas. Nueva pareja. Nueva pareja, Tania Ruiz. Qué guapa está. Y él está también bastante atractivo, ¿no? Es guapo el hombre. Sí, es que ella parece una Barbie, sinceramente. Es muy, muy bonita, entonces. Y aparte es joven. Entonces, pues obviamente, si no regresaba con Enrique, con Kikín, le vamos a decir, pues obviamente se iba a dar oportunidad y pues. Pues entiendo que él sea más joven que Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto debe tener entre 55 y 60 años, más o menos. Sí, se ve muy joven. Bueno, de repente se veía un poco más acabado, pero luego como que rejuveneció. Como el sol, ¿viste sus fotos nuevas? Guapísimo, se veía muy guapo. Y no es inteligencia artificial, ¿verdad? No, sí es el mismo. Sí, es el mismo. Ahí salieron unas fotos de Luis Miguel en España. Sí, pero ya se veía bastante guapo. Pues que trae la onda de que a lo mejor se casa con la Paloma Cuevas. No se trae en ese rollo de que es por el que se case con su comadre. Con, pues sí, dicen que a la comadre. No sé, no, yo no sé. No, no sé. ¿En qué rima? Se le chupa. No, no te quedo. Hombre. Nada de eso. Este, aquí es un programa de fe. Me quedé en el de a la prima nada más, pero la comadre no sé qué pedo. Bueno, en fin. Al rato te cuento. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!